bueno episodio número 5 de WandaVision yo creo que el micrófono está un poquito sobresaturado aquí lo voy a arreglar ahora sí ahora sí bien bueno episodio número 5 no voy a introducir tanto una antesala de lo que pasó en el episodio anterior rápido voy a comenzar con el episodio así que vamos rápido voy a colocar aquí la pantalla tengo unos tiburones ahí de la por tv ella todavía no tiene no tiene este identificación en el boletín donde pusieron la identificación de los personajes creo que este aquí se les va a revelar ella fue a buscar el cadáver ahora es que se pone esto bueno ahora es que se pone esto ready ahora es que yo creo que está con WandaVision eso es todo ahí está oh rayos no puede ser no no puede ser los hombres también pueden usarlo claro por supuesto jaja 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 님이 ahora es que antes es que le mataran la puerta está con la puerta La muchacha esa también está controlando entonces, la otra. No, ese es el hermano de ella, ese es Quicksilver. ¡Mira que está! Ella se... ¡Mira que está! Sí, pero eso no lo hizo ella, eso tiene que ser la bruja esa, obligado. ¡Ya, ya, che! Una media se acabó. ¡Ay no, no puede ser! ¿Pero por qué se acaba ahora? ¿Por qué se acaba ahora? No hay nada más allá, nada más al frente, nada más al frente. Nada más al frente, nada más al frente. Nada aquí, nada aquí. ¡Ah hombre no! Una semana más esperando. ¡Qué chavienda más grande! Bueno, un pequeño resumen del episodio. Ya sabemos que WandaVision controla en parte... Bueno, WandaVision, que Wanda controla la gran parte de lo que está pasando ahí adentro. Parece que hay alguien más controlando que lo más seguro sea la otra muchacha, se me pide siempre el nombre de ella. Este, que lo más seguro es una bruja. Y... La gran aparición de Quicksilver al final. Ahora, la versión que vimos aquí fue la de... La de que vimos en X-Men. Así que... De alguna manera están entrelazando los dos universos. O lo están mediendo todos en un mismo universo. Nada, estuvo bastante bueno. El final estuvo cañón. Este... Esperaba algo parecido, pero... Pensaba que iba a pasar mucho más en el episodio. Nada. Hasta aquí la video de reacción. Si te ha gustado, como siempre... Deja aquí abajo tu like, comenta, comparte... Y me ayuda bastante si te suscribes. Nos vemos en la próxima.